La nueva generación del modelo más icónico de Jeep, el Wrangler, obtuvo solo una estrella en las pruebas de choque realizadas por Euro NCAP, el organismo que se encarga de medir la seguridad de los modelos en Europa. El 4x4 recibió la calificación de 50% en protección de adulto, 69% en las de niños, 49% en la de usuarios vulnerables en la carretera y 32% en la de asistentes a la conducción. Este último punto fue uno de los más criticados por el organismo. Especialmente por no tener ningún sistema de frenado automático de emergencia. Es un dispositivo cada vez más usual que detecta un posible choque inminente y detiene el vehículo. El Jeep Wrangler de nueva generación obtuvo solo una estrella en los crash test de Euro NCAP, si logró la máxima puntuación en la prueba de impacto lateral, donde demostró buena protección en todas las áreas. En cuanto a los pasajeros delanteros, el organismo calificó de «pobre» la protección del pecho. Punto. El presidente de Euro NCAP, Mitchell van Ratingen, criticó los niveles de protección del todoterreno. Es realmente decepcionante ver que un vehículo nuevo se pone a la venta en 2018 sin un sistema de frenada automática y sin asistencia de carril.